A ver, ¿cuántos WhatsApp de minitas recibiste? Yo, 22. Yo, solo de Silvia tengo 25 mails, 30 WhatsApps y 18 llamados. Internet libre, darling. Silvia, Silvia es la mamá del dueño del celu. Dos chips compiten por vos. Fravega te ofrece los nuevos dual chip. Aprovecha los beneficios de dos compañías en un solo teléfono. Nuevos teléfonos dual chip. Fravega, primeros, siempre.